Los Juegos Nacionales Conada 2022 han traído a Sinaloa un ambiente de fiesta y buenos resultados, y como se dice, el platillo fuerte se sirve al final. Sinaloa aún falta por recibir a los participantes de Taekwondo, quien a partir de esta semana estarán llegando a Sinaloa. Por su parte, la delegación de Taekwondo de Sinaloa se prepara con el objetivo de lograr medalla en todas sus categorías. Sinaloa es sinónimo de grandeza en esta disciplina, pues María del Rosario Espinosa ha puesto en alto a México y a Sinaloa. El entrenador de Taekwondo, Roberto Sierra, se mostró contento por el equipo que representará a Sinaloa, confiando en que puede lograr buena cosecha de medallas. Ahorita en este grupo tengo tres clasificados a los Juegos Nacionales y dos atletas que están previstos participar en los Juegos Nacionales en Cuba, que no clasificaron a estos y van a terminar su ciclo allá en la Olimpiada Nacional Cubana. Uno de los límites que se detuvo en el equipo fue el tema ya conocido, la pandemia. Sin embargo, comentó que las figuras tienen experiencia nacional. Bueno, Sinaloa tiene buen equipo. Hace unos años obtuvimos récord de medalla. Desgraciadamente después vino el tema este de la pandemia y eso es lo que nos ha golpeado como Estado. Que Sinaloa fue uno de los últimos Estados que empezó a competir después de que se salió de este tema de la pandemia y eso nos atrasó como equipo. Pero sí hay muchas figuras en el equipo que ya son campeones nacionales, que tienen experiencia de otros Juegos Nacionales. Parte del equipo se siente con mucha seguridad y confianza para enfrentar la etapa nacional y es mejor estando en casa. Ahorita está muy bien la preparación aquí con el profe. Ya cada día nos sentimos más seguros porque estamos en terreno local. Ya se siente uno más preparado, como en confianza, así que en Sinaloa ya no estará afuera. Para mí sí, porque me siento más nerviosa cuando estoy fuera de la ciudad. Por último, Arleth Lara se dijo estar contenta de una buena preparación y que se encuentra lista para poner el nombre de Sinaloa muy en alto. Pues yo no he visto a ningún rival, es una preparación general, pero sí me siento que me he preparado bien para el momento. Sí, me siento preparada para poner el nombre de Sinaloa en alto.